Estábamos haciendo un recordelis de todo lo que estábamos viendo Entonces Alejandro Gallo, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué recordamos? ¿Qué recordamos? Profesor, pareció que se salió Parecía que se salió Alejandro Gallo Sí, no está Bueno, entonces me va a contestar Me va a contestar Carol Dayana, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Puedes ver cómo las herramientas de PowerPoint? Vimos herramientas de PowerPoint ¿Cierto? Vimos primero las características principales, ¿no? Entonces ¿Cómo entrar en Google? ¿Cómo entrar en Google a PowerPoint? ¿Cómo entramos por Google? Ojo, no es PowerPoint, ¿no? Ese programa de Google se llama presentaciones ¿Ok? Ojo, cuidado Acuérdese Acuérdese que el sistema operativo de Windows trabaja el PowerPoint Entonces Esta herramienta de presentaciones es únicamente de Google ¿Ok? Bueno, entonces vamos para allá Vamos Vamos a trabajar Obviamente en nuestro En nuestras diapositivas Profesor Señor Los que tienen PowerPoint ¿Se meten en PowerPoint? Claro que sí Claro que sí Bueno, entonces aquí vamos a ver Ah, bueno Espere porque primero Creo que tengo que Creo ¿Cierto? Creo que tengo que compartir Para que ustedes vean Ok Acá está ¿Ya están viendo el? Sí, profe Sí, señor, profe Listo Bueno Eh, profe Una pregunta ¿Dónde salen esas ideas de título? Eso, eso Uno lo puede sacar ¿Cómo no? Cuando uno entra Ahí le sale Se mete hacia PowerPoint Si tiene la app Si no, no, no Pero en Google Se mete No se llama app Se llama aplicación Aplicación Bueno, chicos Entonces Vamos A los que tienen El computador ahí Bien Lo pueden ir trabajando ¿Listo? Esto Esto Por favor El micrófono Eh Gracias Bueno Hace ocho vez Veíamos que Pues sí Obviamente Usted no va a trabajar En ninguna de estas ¿Cierto? No No vamos a poder Tener este Estas opciones ¿Listo? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a recordar Una cosita Que vimos la vez pasada Eh En el programa De De qué En el programa De De Word ¿Listo? Entonces Era lo siguiente Nosotros Podríamos trabajar Nuestro título ¿Cierto? Eh Digamos que yo Voy a poner acá Luis ¿Cierto? Y podemos cambiarlo ¿Cómo podemos cambiarlo? Ojo Esta es la Esta es la misma herramienta Esta misma herramienta La tiene Word Y la trabajamos Sí, profe Que uno le da acá Clic 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 Izquierdo Y le salen opciones Entonces Le pone estilos Y le sale Gracias Correcto Les piche la flechita De calibrí Y le salen todos los Listo Vamos Vamos por partes Primero Podemos cambiarlo Desde acá ¿Listo? Desde fuentes De la opción de fuentes Por favor El micrófono Desde la opción de fuentes Lo podemos cambiar ¿Cierto? Podemos cambiar Nuestra Nuestro estilo de letra Digamos que yo la cambié ahí Eh Pero En la parte de arriba En la parte superior También podemos encontrar Una opción Que se nos abre De herramienta De formato Herramienta de forma de dibujo Le voy a dar ahí A ver que pasa ¿Listo? Bueno Miren Miren lo que pasó acá ¿Listo? Miren la opción Que se nos abrió En la parte superior Para mejorar más Para mejorar más El título Correcto En sí El texto Que nosotros tengamos Miren que Acá está Estilo de Word Art ¿Se acuerda que los trabajamos? Cuando trabajamos Word ¿Qué pasaba con este Con esta opción? ¿Qué le podíamos hacer? Por favor ¿Cómo? ¿Cómo? Ponerle Estableche Entre colores Ponerle efectos A la letra Diseños a la letra Diseños a la letra Correcto Sí señores Miren que desde acá Nosotros la podemos Transformar ¿No? Sí Eso me pasó en Word Profe Eso me pasó en Word Exacto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se nos va a dar Esta opción? Porque es el mismo Formato Por favor Silencien los micrófonos Gracias Profe Me pregunta Señora ¿Para qué sirve Aquí donde dice Esto Sección Sección Ah ok Acá arriba ¿Sí? ¿Sí? ¿Acá donde estoy trabajando? Aquí Ok Listo Ya vamos para allá ¿Listo? Ya vamos para allá Ya les explico Para qué es esa sección Listo Entonces Podemos trabajar Nuestro título Igual que en Word ¿Listo? Lo podemos trabajar Lo podemos transformar Miren que acá arriba Nos sale formato El relleno Como lo queremos ¿Cierto? La forma El color Todo lo podemos Trabajar desde acá Ojo Esta parte de estilo De forma Miren que me está coloreando ¿Qué? Nuestro Nuestro recuadro ¿Listo? Si nosotros no queremos Que ese recuadro O salgo Pues obviamente Simplemente lo que vamos a hacer Es darle un relleno Que no Eso Muy fácil Esperen que Caron Daniela Caron Daniela Lindo Levantaste la mano Sí Profe Profe Las demás Las demás herramientas También sirven para Para ponerle Estos Decoraciones A la letra A las letras Las demás herramientas Las demás herramientas ¿De qué? ¿De acá? ¿De este formato? Claro que sí No O sea Este formato no O sea O sea Presentación de Contidad positiva De revisar ¿Viste? Y todo eso O sea También le pueden Funcionar ahí Para decorar La letra Ah bueno Cuando Cuando insertamos Un tema El tema Ojo El tema Que es el fondo Que ustedes tienen ¿Cierto? Que Que lo vimos La vez pasada Trae Por Predeterminado En diseño Perdón En predeterminado Un tipo de letra Si pueden ver ¿Cierto? Cuando ustedes Le dan click En las opciones Para decorarle La diapositiva Correcto Cuando ustedes Están En cada una De las letras Mire que La letra Cambia ¿Listo? Ya tiene predeterminada Una letra ¿Listo? Entonces Lo que va a hacer acá Es que la va a cambiar ¿Listo? Sí Cada tema Cada tema Tiene su propio Estilo de letra ¿Listo? El profesor ¿No los puso a hacer En grupos Cuando estábamos Con el profesor Entedior De sistemas? ¿Profeo? Exacto Cada uno Tiene un estilo Diferente El profesor También puede ir Para diseños Puede ir A insertar En la última Fichita En la última Fichita Le sale Diseños Para diapositiva Y ahí le sale Un montón Correcto Lo mismo ¿Listo? Sí Entonces cada uno Cada uno Miren que En insertar También podemos Encontrar El Word App ¿Listo? Que nos sirve Lo mismo Para cambiar El tipo de letra Para cambiar La forma Para cambiar Bueno Muchas cosas ¿Cierto? Vamos a borrar Vamos a borrar esto Esto Lo que pasa es que es parecido a Word Sino la diferencia que tiene otra o más herramientas Lo que pasa es que es el mismo sistema Por lo que es la misma El mismo sistema operativo Es el mismo Entonces Si tú abres un Excel Cuando tú abres Excel Te va a salir lo mismo ¿Listo? ¿Por qué? Porque el Excel Es parecido Muy, muy parecido ¿En cuanto a qué? En cuanto a la A la A la forma Que tiene el programa ¿Listo? Entonces cada uno La misma barra Te va a salir Entonces cuando estoy trabajando Con esta barra Me van a salir Obviamente En cada uno De las De los De los programas ¿Lo ve? Sí Tienen diferentes Aplicaciones Señor Señor Una pregunta Es que Yo acá en PowerPoint Me metí a formato De herramientas de dibujo Y me salieron ABC En unos cuadros Pero eso para qué serviría ¿En dónde? ¿En dónde? Entonces otra vez En formato ¿Dónde se sintoniza? Escriba cualquier letra Escriba cualquier Cosa Espéreme Salgo de esta presentación ¿En dónde? ¿En insertar? ¿En insertar? Sí Ahí Entonces deje eso ahí Deje eso ahí Escriba algo Escriba algo Escriba algo Eso Ahí Sí Vaya ese formato Acá Y esa De estos cuadros Profe Espérese ¿Cuáles cuadros? Veo muchos cuadros Estos Los que estoy Acá relleno Era este Estos ¿Estos? Estos Sí señor Estos O Estos Son para Los cuadros De la parte de atrás De estos cuadros Los recuadros ¿Listo? Estilo de forma Para delinear Profe Con color Exacto Miren Miren que Sí señores Miren que la parte superior ¿Cierto? Este Yo le cambié el color ¿Listo? Si yo quisiera cambiarle El color Contorno de forma Vamos a hacérselo a este Entonces Le vamos a cambiar El color A negro Miren que cambió ¿Si ven? Esto Esta Esta opción Esta herramienta Es para el recuadro ¿Listo? Para el recuadro Si yo quisiera Rellenarlo ¿Si ven? En relleno de forma Eso También puede ponerle Ah si Ya lo dice el profesor ¿Y en donde se pone En cuanto O sea Cuando colocamos La diapositiva Y nosotra O sea La que debemos Decorar Cuando ya está El cuadrito De presentación ¿No como hace Para poder Decorar la tarjeta? Que Que nosotros Ya O sea Nosotros ya tenemos La tarjeta ya decorada ¿No? Y que Y queremos Decorarla más ¿Si? Sin que se quite Eso Entonces ahí Como se hace ¿Tú estás hablando De De la presentación ¿Me ponen otra vez El relleno en blanco Profe? Claro Sí Tú estás hablando De esta De la opción De De cambiarle El diseño ¿Si? El diseño De mi diapositiva Ponle uno Uno de esos cuadros Que tú anteriormente Pusiste ¿No? Entonces ahí ¿Cómo se hace Para que Eso no se quite Y colocar Otras decoraciones Más? O sea No No se quita Ahí ¿No? No Esta no se va a quitar Esta Me estás hablando De este cuadro ¿Si? Sí profesor Cuando ya Está bien Decorado ¿No? Y Si uno Le quiere agregar Más cosas Eso no se le quita A uno La decoración Que uno tiene No Esa no va a quitar ¿Sabes qué puede pasar? Que si tú Trabajas En un diseño De estos De pronto Se vas a tener problemas ¿Por qué? Porque Este tiene un diseño Predeterminado Cada uno de estos Si se dan cuenta Que cada uno de ellos El recuadro De De título Va cambiando Miren acá Por ejemplo En este El El Recuadro de título Queda en la parte de abajo ¿Cierto? En la parte de arriba Ay perdón En la parte de arriba Está la decoración Podemos cambiar Esta decoración O el color De la decoración Si lo podemos cambiar Y podemos cambiar El color ¿Cómo lo podríamos hacer? Les voy a poner Un ejemplo acá Con este Digamos que yo Escogí mi diseño ¿Cierto? Yo ya tengo el diseño Que voy a trabajar El día de hoy ¿Cierto? Pero Yo quiero cambiarle El color No me gusta Este color Yo simplemente Lo que voy a hacer Es ir acá al lado ¿Cierto? Miren acá al lado Me da estas opciones Y voy a cambiarlo ¿Listo? Miren Colores Se me va a abrir Este menú De opciones ¿Cierto? Y va a ir cambiando Si yo llevo el cursor Encima De las opciones Miren que van a Van a cambiar ¿Cierto? Va a cambiar De gris Va a cambiar Miren ¿Cierto? Profe y uno Profe y uno Si puede ¿Qué? Uno si puede Mover los cuadros Claro Estos cuadros Claro Uno los puede correr Pero lo que les digo Es que ya vienen Predeterminados Yo los puedo mover O es más Los puedo borrar Si yo no quiero utilizar ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Como profe? ¿Usted? ¿Profe puede decirlo? Sí, profe Le da ¿Qué? ¿Quién? Alejandro 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 ¿Listo? Al cuadro de texto ¿Listo? ¿Cómo se llama? A un puntito Profe A un puntito Lo podemos poner Escoger Simplemente Miren que ya lo tenemos Y le vamos a dar Borrar ¿Listo? Le vamos a dar Borrar Y se va a borrar ¿Cierto? Otra vez No Es que con el Tienes que darle Un puntito blanco El de la figura A un puntito Y cogerlo Y lo delizas Un poquito hacia abajo Que yo lo hago así ¿No? Las dos opciones Sirven ¿Listo? Le doy click Acá encima Miren Ya lo tengo Y le doy borrar ¿Listo? Y ya borra Control Z Para devolvernos ¿Listo? En el puntito ¿Listo? Ya lo tengo seleccionado Y borrar Y ya borra Ahora ¿Cómo hago si yo quisiera Escribir algo? Profe Sí, yo borré Los cuadros de texto Profe Mira Es que si yo Cogiera este punto Y lo 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 pegaba Con este punto Le das Eliminar Y una vez ya se quita Sí Correcto Una vez Correcto Sí, señores Entonces Sí, con digamos Cualquier punto Gracias Ana María Gracias Y se borra Sí, sirve Eso sí sirve Ojo Al hacer eso Pueden ocurrir Accidentes Dicen por ahí No Entonces Le damos click Y le damos borrar Ojo Y si yo quisiera Digamos Que yo borre Mis dos cuadros De texto ¿Listo? Porque yo tengo En mi imaginario Otro 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 título ¿Cómo voy a hacer Para poder Le puedes dar Le puedes dar Devolver Para que se devuelva Otra vez Profe Le puedes dar En los círculos Profe Acá Para que se devuelva Acá profe Ahí Le puedo dar Control Z Ahí Y devuelvo O le puedo dar Acá arriba Y me devuelve Ahí puede Profe Ahí Pero digamos Que ya los pasos Ya están dados ¿Listo? Entonces digamos Que voy a borrar Esto Voy a borrar Que no me sirve Listo Ya los borré Y quiero Un cuadro de texto ¿Qué voy a hacer? Voy a ir A insertar ¿Cierto? Voy a ir a insertar Y le voy a dar Cuadro de texto Miren que acá está ¿Cierto? Si le doy clic En cuadro de texto Miren Que mi cursor Va a cambiar Miren cómo está Mi cursor En estos momentos ¿Cierto? Clic sostenido Y voy a crear Uno nuevo ¿Listo? Ahora sí Puedo escribir ¿Listo? Como se pudieron Dar cuenta Si Si yo quisiera Escribir acá La diapositiva No me va a dejar ¿Por qué? Porque yo necesito Un cuadro de texto ¿Listo? Si no hay un cuadro de texto Yo no voy a poder Escribir absolutamente Nada acá Nada ¿Listo? Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a insertar Voy a ir A cuadro de texto Hago clic Sobre cuadro de texto Sostenido Sostenido Abro mi cuadro de texto ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esto también? Ya espérame un momento Tenla ahí Tenla ahí La pregunta Tenla ahí ¿Para qué nos sirve esto también? Voy a abrir una nueva diapositiva Digamos que yo ya utilicé Este cuadro de texto ¿Cierto? Ya lo utilicé Y que por ejemplo Aquí También ya lo utilicé ¿Listo? Entonces digamos que ya están utilizados Y ya necesito otro cuadro de texto ¿Vale? Miren que yo puedo arreglar mi cuadro de texto Esto ya lo sabían ustedes ¿Cierto? Los puedo correr ¿Listo? Pero entonces necesito escribir Aquí otra cosa O traer una imagen O hacer otra cosa Necesito escribir otro párrafo acá ¿Cómo hago? ¿En dónde? ¿En dónde, profe? Aquí al lado Aquí al lado necesito escribir otro cuadro de texto Entonces ¿Qué hago? Como ya tengo estos dos cuadros ¿Cierto? Ya tengo estos dos cuadros ¿Qué voy a hacer? Pues voy a crear un cuadro de texto Me voy a insertar Le voy a dar cuadro de texto Y creo Mi nuevo cuadro de texto Ahora sí Puedo comenzar a escribir Le puedo hacer lo que yo quiera Tal, 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 tal A mí se me quedó la pantalla Pausada ¿La mía? Sí, profe, a mí A mí se me quedó pausada la pantalla No, pero va a seguir La clave Lo que pasa es que puede ser Puede ser el internet ¿Listo? Puede ser el internet Bueno Entonces Cuadro de texto ¿Qué vamos a hacer con el cuadro de texto? ¿Cierto? Acá están los cuadros de texto ¿Podemos borrarlo? Sí, podemos borrar todo nuestro cuadro de texto Ya lo dijimos ¿Cuál era la pregunta? La persona que me tenía la pregunta Profe Profe Es que No, no, no Es una pregunta Si uno borra Si uno borra Esto Los cuadros Ajá Por decir Si uno los borra Entonces uno le da clic derecho Y entonces uno le hace así Y sale como un cuadro gris Entonces uno le da Control izquierdo Después control derecho Mire Así Eso Eso no me salía a mí No Lo que pasa es que Les digo una cosa Lo que pasa Es que Dependiendo Dependiendo De nuestro De nuestro Office Que estemos manejando Recuerden que Hay Office 8 10 19 ¿Cierto? Cada uno de los años Va teniendo una actualización Y es acá donde a veces No podemos trabajar ¿Por qué? Hay actualizaciones Que por ejemplo El 2010 No la tiene ¿Cierto? Yo tengo un 2019 ¿Cierto? Que lo veamos Lo veamos Lo veamos La clase pasada En la cuenta Podemos observar Que mi producto Es un Microsoft Profesional Plus 2019 ¿Cierto? Entonces El mío es el 2019 Entonces Digamos Digamos Que es el más actualizado Digamos Cuando Ustedes van a abrir Eh Un Un Programa de estos En un 2010 De pronto Puede que se les desordene ¿Por qué? Porque pueden haber Cosas De este office Que no tiene El 2010 ¿Listo? ¿De actualización? De actualización Puede ser Porque la actualización Cambia Cambia cosas Correcto Las actualizaciones Lo que hacen es Es que a veces Quitan O ponen cositas ¿Listo? Hasta alguna Hasta alguna Está Hasta En algunas formas Pues no pasa No va a pasar En PowerPoint ¿Sí? Pero yo he visto Que digamos Actualizando Una aplicación O algo Hasta El logotipo Se puede cambiar Un poquito Bueno También También van cambiando Recuerden que Ay A ver Si yo No Bueno Para dentro de ocho Ya se los traigo Les voy a traer El nuevo logo Los nuevos Íconos De De cada uno De los De las presentaciones Antiguamente Eran como unos libritos Es que no los tengo Acá Pero ahora Son en círculo Dentro de ocho De las vemos Y van a ver También Con las actualizaciones También van actualizando Los íconos Sí señorita Eso tiene mucha razón Ahorita los nuevos Los últimos Son en circulitos Dentro de ocho De las vemos Bueno Vamos a ir a insertar ¿Listo? Vamos a ir a insertar Entonces estamos manejando Este cuadro de texto El encabezado de página El word art Muy fácil Ojo Yo también puedo manejar Nuestras formas ¿Listo? Acá Mirenla En la parte superior Formas Aunque en el inicio También pues Tenemos La opción Mirenla acá ¿Cierto? Digamos que voy a escoger Este círculo ¿Listo? En la parte superior Me va a salir El formato De herramienta ¿Cierto? Entonces lo quiero En blanco Y El relleno Ya Así Listo Tengo este círculo Yo puedo escribir En este círculo También ¿Listo? Ojo Tenemos dos opciones O tenemos El cuadro de texto Que nos abre de una vez El cuadro de texto O tenemos este círculo Ojo En donde Encontré Esta herramienta Mirenla acá Insertar formas ¿Ok? Lo voy a borrar Voy a borrar De nuevo En el inicio Voy a tener Esta opción Mirenla que yo la tengo acá ¿Listo? En el inicio Dibujo ¿Vale? O la podemos tener En insertar ¿Listo? Insertar Formas Si yo le doy Clic ahí Me va a abrir Las opciones Que tengo ¿Listo? Digamos que quiero Una de estas Lo voy a abrir Le voy a dar Bueno Voy a dejarlo así Y voy a escribir Acá encima Y me va a servir ¿Listo? Si quiero cambiarle El color ¿Listo? A esta herramienta Simplemente voy Relleno de forma Y se lo cambio ¿Listo? Obviamente Si yo se lo cambio ¿Cierto? Miren que El contorno Va a quedar Del color verde ¿Qué voy a hacer? Contorno de forma Y pues le voy a poner El mismo contorno De forma Así Lo quiero delante Del mismo color ¿Listo? ¿Lo puedo mover Para cualquier lado? Sí Lo puedo mover Clic sostenido Y lo mueve Para cualquier lado ¿Listo? Digamos que tengo En este lado Esta forma ¿Puedo insertar Otra forma Si la necesito? Claro que sí La sostengo acá Y le doy un círculo Voy a ir Y también Dime una vez La forma Miren que Ya no tengo que abrir Ya no tengo que abrir Acá El relleno de forma En la flechita Ya miren que Debajo del baldecito Está el color El último color Que yo escogí ¿Listo? Mirenlo acá Entonces ¿Qué voy a hacer? Le doy clic Le doy clic Y se me va a cambiar ¿Listo? ¿Puedo escribir Acá encima? Claro que sí Miren Sí ¿Vale? ¿Vale? Claro que sí Es vale ¿Listo? Eh Ojo Esta opción Esta herramienta La podemos encontrar En inicio Lo van a encontrar En inicio Que mírenlo acá Si yo le doy clic En esta flechita Va a desplegar Lo mismo ¿Listo? Miren que acá Tienen unas opciones Un corazoncito Ya depende de ustedes Lo que quieran hacer ¿Listo? ¿Listo? O lo puedo encontrar En insertar Formas ¿Ok? Insertar Formas Lo mismo Puedo Trabajar Desde 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 Esas dos opciones ¿Listo? Siempre que yo vaya A escoger Una de mis herramientas Una de De la selección Que tengo De las formas En la parte superior Siempre le va a salir El formato ¿Listo? Digamos que le voy a cambiar El formato Voy acá Y lo voy a cambiar ¿Listo? Muy sencillito Ojo Lo que pasa Es que yo quiero ¿Listo? Que mi círculo Que mi cuadrado Quede atrás Y el círculo Quede adelante ¿Listo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Alguien lo sabe? ¿Antes de que se acabe el tiempo? ¿No? ¿No? Listo Muy sencillo Le doy click A cualquiera de las dos ¿Listo? Voy a darle click Al cuadro ¿Vale? Y vamos a trabajar Con estas opciones Dice Traer adelante Enviar atrás ¿Listo? Digamos que le quiero Enviar atrás Entonces Le voy a dar click Enviar fondo Enviar atrás ¡Ay Dios mío! Listo Le doy click Le doy click No entendí Cómo era la pregunta Espérame Espérame Para que se vea la diferencia Voy a agrandar este ¿Listo? Necesito enviar Este círculo ¿Listo? Que quede Por dentro De mi cuadrado ¿Listo? ¿Saben que acá Yo tenía un cuadrado? Necesito enviarlo Para la parte de atrás Para que quede fondo ¿Listo? Quiero sobreponer Este cuadro Encima De este Círculo ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar Mi círculo ¿Listo? Y le voy a decir Enviar para atrás Miren que cambio De forma Ahora mi círculo Está en la parte de atrás Está en la parte de atrás Y si yo traigo Esta